Zacarías capítulo 8 versículo 6 así dice el Señor de los ejércitos si entonces el resto de este pueblo juzga algo imposible Tendré que juzgarlo yo también imposible Día conmigo que yo vea algo imposible no significa que Dios lo vea imposible Pero no se me desinfle si yo veo algo imposible no significa que Dios también lo vea imposible Todos nosotros en nuestra vida llevamos una imposibilidad todos nosotros nos enfrentamos a cosas imposibles Aquí todos lo tienen cubierto aquí no hay nadie que tengan los de acá los pecadores de este lado Todos nosotros de repente nos enfrentamos a cosas que parecieran ser verdaderamente imposibles En nuestra familia en nuestro matrimonio en nuestra economía en nuestra economía Habla Señor Todos nosotros cargamos en nosotros una imposibilidad Ok y esa imposibilidad a veces nos deprime nos cansa y voy a ocupar un término teológico de la septuaginta Nos chorea es un término teológico usted lo ha choreado algo así como que nos aburre nos chorea nos molesta Porque todos cargamos una imposibilidad pero el hecho de que nosotros veamos que algo es imposible No significa que Dios lo vea de igual manera La palabra imposible en la Biblia no se encuentra en el antiguo testamento Sino que se encuentra la palabra difícil Diga difícil Cuando uno lee la escritura la palabra difícil es como si leyera la palabra imposible Difícil significa algo grande una cosa muy difícil muy grande Algo que necesita una intervención milagrosa Todos nosotros necesitamos una intervención Es más Dios permite que el hombre se encuentre con él en medio de la crisis Para que en medio de esa intervención Dios se luzca Que tremendo lo que acaba de decir el leíto de su testimonio Yo no tenía idea del testimonio de su mamá Estaba sacando la cuenta de Során Jack 16, 17 millones de pesos fácil Pero fácil y como Dios toca el corazón de un hombre Para hacer que algo imposible se vuelva posible Gracias por los dos que dicen amén Para lograr que algo imposible se vuelva posible El tema es que nosotros a veces creemos que Dios va a enviar ángeles a potito pelado Para que las cosas cambien Pero a veces Dios no usa los ángeles a potito pelado Dios usa gente para hacer que las cosas imposibles se vuelvan posibles ¿Me estás siguiendo? Entonces la palabra imposible Significa algo no posible Gloria a Dios que tremendo ¿no? Que revelación hoy Algo que no puede ocurrir Algo que es inalcanzable Irrealizable Hasta absurdo Eso significa en el diccionario Es un algo imposible Irrealizable Absurdo Si uno mira Me vuelvo a tomar del testimonio de leíto Si uno mira lo que leíto nos acaba de hablar Eso es algo absurdo Naturalmente eso es algo imposible Irrealizable Pero Dios hizo que eso absurdo Se convirtiera en algo cuerdo Porque Dios tiene el poder de cambiar las cosas Ahora cuáles son las áreas Que influencia lo imposible Porque lo imposible tiene áreas donde se mueve ¿Ok? Donde se sustenta lo imposible Habrá alguien de este lado aquí Que por casualidad tenga algún imposible Así de pasadita nomás Uno, dos, tres Ok Alguien de acá que tenga algún imposible Así como Gloria Acá tienen dos, ocho, catorce, veintidós Los de allá No, allá están todos los pecadores Todos los de allá Eso, allá, eso Así que están imposibles Dios Todos nosotros tenemos algún imposible Ahora ¿Cuál es el área Donde lo imposible toma dominio? ¿Cuál es el área Donde lo imposible Se manifiesta O desde ahí opera Desde ahí trabaja Sin duda Es la materia Todo lo que esté sujeto Al tiempo, al espacio Y a la materia Es lo que grita imposible Se lo vuelvo a decir Todo lo que esté sujeto Al tiempo, al espacio Y a la materia Es lo que grita imposible Eso significa que Lo imposible Se sustenta En la materia Lo imposible Es un estado Que se da a luz Escuche Cuando la materia Te recuerda los límites Eso es un estado Que se da a luz Cuando la materia Te recuerda los límites Cuando la materia Te dice Esto no puede hacer Porque está sujeto A esta ley Esto no puede ser De esta forma Porque está sujeto A esta ley Esto no puede ser De esta forma Porque está hecho De esta forma La materia siempre gritará la ley de lo Imposible me está oyendo siempre porque Tienen una forma la materia te dice esto Es así asá la ley te dice esto es así Es asá las leyes de la gravedad a todo Te dice esto es así esto es asá el Cáncer te dice esto es así esto es asá El problema económico te dice esto es Así esto es asá entonces se sustenta en Algo visible me está siguiendo me está De ahí opera lo imposible lo imposible es Un estado de dominio permanente en la Dimensión de la materia es un estado de Dominio permanente en la dimensión de la Materia si nosotros miramos una silla y le Pedimos a la silla que flote la materia Te va a decir que no puede flotar Pero bíblicamente hay cosas que la Materia tuvo que decir permiso no lo Entiendo pero tengo que flotar bíblicamente El profeta hizo flotar un hierro lo hizo Flotar entonces la materia es el lugar Desde donde opera lo imposible y desde Ahí se comunica desde ahí habla tú Recibes un examen médico que dice que Eres estéril y desde ahí la materia te Dice no puede ser padre no puede ser Madre y mi nieto Samuel se ríe de ese Decreto porque mi nieto Samuel no podía Nacer porque su papá era estéril Comprobado científicamente con exámenes Por montones no podía ser padre y mi Nieto Samuel ya tiene 10 meses porque la Materia desde ahí es donde grita el Imposible me está siguiendo entonces Cuáles son las puertas las 87 puertas Por donde la materia opera quiero que Anote este versículo Jeremías 32 27 la Versión de King James Version Jeremías 32 27 dice así aquí que yo soy Jehová Dios de toda carne habrá algo que Sea difícil ahí la palabra difícil es Imposible habrá algo que sea imposible Habrá alguna cosa dice ese texto en el Original la palabra cosa escuche si Quiere anota la palabra cosa es la Palabra dabar en el hebreo la palabra Cosa es la palabra dabar en el hebreo y Cosa bien curiosa porque la palabra cosa En el dabar en el hebreo que es la Palabra dabar significa palabra Significa palabra en el hebreo dabar es Palabra de ahí viene el nombre Débora que significa palabra y Significa abeja de repente algunas Déboras se ponen como abeja y Pero es otra historia pero de ahí viene Mira y la zarita está confirmando Ricardo ahí está confirmando tu esposa Veo que hay un muro de separación Entre los dos acá tres críos y vos te Sentaste a este lado no el hombre sabio Arranca de gloria a Dios antes de Entonces la mujer sabia para no matarlo Se sentó ya bien habrá alguna cosa Diga alguna cosa la palabra cosa le Dije en la palabra dabar la palabra Dabar en el hebreo significa palabra la Palabra dabar en el hebreo significa Asunto la palabra dabar en el hebreo Significa materia la palabra dabar en el Hebreo significa razón fíjate esto para Dios la palabra y la palabra y la materia Son la misma cosa Se lo vuelvo a decir para Dios la palabra Y la materia son la misma cosa por eso Cuando él creó otras cosas lo creó por la Palabra y la palabra trajo materia porque Para Dios la palabra y la materia son la Misma cosa entonces Dios dice para mí Habrá alguna materia o palabra difícil Eso significa que cada vez que Dios Habla crea y cada vez que Dios está Creando está hablando y cada vez que usted Ve que Dios está haciendo algo es porque Él está hablando porque para Dios la Palabra y la materia son la misma cosa ¿Me entiende? por eso la Biblia dice que El universo fue constituido por el dabar Por la palabra las cosas invisibles se Hicieron visible la materia vino producto De la palabra todo Dios lo hizo por la Palabra entonces Dios dice habrá alguna Cosa algún dabar que para mí sea imposible Mira y ahí queda él que sea difícil o Imposible para mí entonces en qué se Sustenta este imposible estoy medio Pentecostal hoy día Que ya tengo que pasar por todas las Manifestaciones porque estos últimos me He predicado como 400 meses y me quedan Como 200 más en dos semanas Zacarías capítulo 8 versículo 6 la Versión BJ que no tengo idea lo que Significa BJ Biblia Juanito la versión Biblia Juanito en Zacarías 8 6 dice Así dice Adonai Sebaot si ello parece Imposible a los ojos a los ojos del resto De este pueblo a los ojos del resto de Este pueblo a los ojos donde se sustenta La primera puerta de sustento de lo Invisible son los ojos Porque los ojos ven aleluya gran Revelación los ojos ven los ojos ven Entonces la primera puerta por donde Entra lo imposible es por lo que ves Por ahí entra entonces tú sientes que Algo es imposible porque tú estás Viendo pero si yo veo esto pero si yo Veo esta situación yo veo este problema Yo veo esta deuda yo veo esta enfermedad Yo veo este decreto médico yo veo esto Por ahí entra lo imposible me sigue por Ahí lo imposible entra por lo que tú Ves y la Biblia dice no sé la suya pero La mía dice que nosotros no andamos por Vista Taquillo se murió nosotros no andamos por Vista sino que nosotros andamos por fe No andamos por vista andamos por fe eso Significa que el que se mueve por vista No avanza no avanza no avanza cuando una Persona ve el problema ve la situación ve la Cuenta ve la de todo no avanza el leo lo Primero que le dijeron te va a salir un palo 200 diario era para agarrar a la mamá y Llevársela pero que dijo él no importa Jehová proveerá que hizo él fue sobre lo que Veía sus ojos fue sobre el tiempo fue sobre El espacio fue sobre la materia y aplicó un Movimiento de fe y por causa de ese Movimiento de fe lo imposible se hizo Posible alguien responde y dígame Entonces los ojos en la primera puerta lo Que tus ojos ven contemplan escenarios lo Que tus ojos ven es lo que lo que nos Deprime lo que los ojos ven libro de Hebreos capítulo 11 verso 27 Hebreos 11 verso 20 por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque Se sostuvo como viendo al que no se veía El rey faraón había mandado una orden para Matar a Moisés habían ejércitos habían Soldados había una amenaza en contra de Moisés pero él no tomó la opción de ver El problema él tomó la opción de ver la Solución pero el problema era visible la Solución invisible se lo digo no el problema Era visible la solución invisible él veía La amenaza visible a él le llegó la carta De embargo visible a él le llegó la cuenta Del banco visible a él le llegó el papel De deportación visible pero él no miró eso Sino que él empezó a mirar lo que no se Veía y se sostuvo viendo lo que no se ve Entonces que es lo que hizo él le hizo un Bypass a lo que sus ojos veían para ver lo Que no se veía cuando tú te sostienes en Fe y tú miras lo que no se ve aquello que Se ve comenzará a retroceder Cuando tú te sostienes en fe quiero Decirle a ustedes que aquí en la iglesia Lo que más a mí lo que yo más veo en esta Iglesia es cuando la cuenta del banco me Saluda Y te grita sueldos imposiciones luz Proyectos donaciones y tú ves la cuenta Del banco y ratatatata pero que hay que Hacer hay que mirar lo que no se ve porque Solo cuando miras al invisible te sostienes Por eso su vida espiritual emocional económica Física de repente se hunde y se va para Abajo cuál es la razón empezaste a ver el Imposible y te digo algo en el mundo Donde nosotros nos movemos los imposibles Están en todas las esquinas Empieza siguiendo entonces lo primero son Los ojos lo segundo Génesis 44 22 versión CJ Carlos Juanito la versión CJ Carlos Juanito y dijimos a mi señor imposible que El muchacho deje a su padre pues si le Dejara este morirá se lo vuelvo a leer de la Versión que yo tengo acá y dijimos a mi Señor imposible que el muchacho deje a su Padre pues si le dejara este morirá la Segunda área donde se sustenta lo Imposible es en tus emociones Segunda área tus emociones que es lo que Veo yo en ese versículo una ligadura de alma Dijo si el muchacho deja a su papá el Viejito se muere si yo dejo a mi marido si Mi marido me deja si mis hijos me Abandonan si mi novio me abandona si mi Familia me deja la ligadura de alma es una Puerta para el imposible hijo que pasó se me Durmio no pare recuerde que usted me infla ok tengo una Arpita atrás pero no suena así que usted metale sonido de Arpita entonces lo imposible hay gente que tiene ligadura de Alma está casada con un pelafustal está de novia con uno que le he pegado Veinte veces y dice que yo no lo puedo dejarse porque sin él me muero tienes una Ligadura de alma imposible que yo lo deje en el trabajo en el trabajo oye la Pasai es terrible mal pero imposible que yo me vaya de aquí porque si no no Tengo nada me está siguiendo no estoy hablando en chino cuando tú tienes una Ligadura de alma emocional con algo con alguien con un lugar que pasó despertaron Con un lugar con una persona o con una cosa esa ligadura de alma te va a gritar el Imposible Yo le voy a enseñar algo en la vida cristiana uno tiene que aprender a cortar si Usted no corta hay cosas hay ligadura de alma que uno tiene que cortar yo he tenido Ligadura de alma con personas que he tenido que cortar he tenido ligadura de Alma con situaciones que he tenido que cortar si tú tienes ligadura de alma con Un dolor con un rencor con un trauma es tiempo de cortarlo y sanar y avanzar las Ligaduras de alma te van a hacer que siempre viva en algo imposible Yo sé que aquí nadie tiene ligadura de alma esto es para algún pecador que me está Mirando por internet aquí todos tienen el alma livianita nadie tiene ligadura de Alma entonces aquí se dijo si él si él deja su padre el viejito se muere tu vida no Depende De nadie más Sino de Dios Era el que estaba al lado y dile no a las ligaduras de alma Yo me acuerdo yo lidié dos años con una persona ahora esa cuestión está funcionando del aire Ahora está funcionando hijo y hoy día en la mañana nos tenía muertos estábamos todos congelados Aquí parecíamos los pitufos estábamos todos suelebrando Yo una vez tuve una ligadura de alma con una persona de la iglesia por más de dos años que me la hizo la vida cuadrito Hasta que un día tuve que tomar la decisión que mi vida y mi ministerio no dependía de la ligadura de alma con esa persona Hay lugares y situaciones que no puedes tener ligadura de alma porque vas a seguir viendo lo imposible No te ligues a nada en tu alma que la voluntad de Dios nos enseñe a madurar a mirar a observar más allá de una ligadura de alma Porque si no el imposible te seguirá hablando Me sigue o no me sigue Tercer lugar de los 78 puntos que le dije que le iba a tocar Tercer lugar por donde entra lo imposible Estoy en modo de enseñanza Eclesiastes capítulo 8 versículo 17 la versión Kadosh Entonces al ver toda la obra de Elohim Comprendí que es imposible entender Toda la actividad que toma lugar debajo del sol Diga conmigo el tercer lugar Donde se apoya lo imposible Es querer entender Y porque es que no lo entiendo Si no te entendís ni a vos mismo cuando amanecís con la monga Si no te entendís ni tú mismo cuando amanecís te cruzó los cables La Biblia dice Libra quien podrá Quien podrá entender sus propios errores Libra me aún de los que me son ocultos El hombre cuando quiere entender Es que yo necesito entender Yo le digo algo En el mundo de la fe no se entiende Si no no es fe El mundo de la fe es incomprensible El mundo de la fe es incomprensible El mundo de la fe es locura Para los que se pierden Dice la escritura ¿Por qué es locura? Porque está más allá del entendimiento Entonces cuando una persona Quiere todo entenderlo Es que yo quiero entender ¿Por qué? Es que yo quiero entender el proceso Es que yo quiero entender ¿Por qué tiene que ser así? Es que yo te quiero entender Es que si no lo entiendo No es de Dios ¿Tú crees que María entendió Lo que le dijo el ángel? La mujer estaba pelando papas Para hacer el almuerzo Se para un ángel de 2 metros 40 centímetros Con la metralleta de Rambo Y la queda mirándole Y se viene aventurada Tú que has sido escogida Porque del santo ser que nacerá Será hijo de Dios Y el poder del altísimo vendrá ¿Tú crees que entendió algo? Esa pobre mujer que iba pelando la papa No entendía nada ¿Tú crees que comprendió algo? No entendió nada Si tú ves la escritura El 100% de los hombres de la escritura Fueron mandados a hacer cosas Que nunca entendieron Nos mandan a hacer cosas Que no entendemos Amad a los que te aborrecen Orad por los que os persiguen Sembrad a los que te roban Perdonad a los que te injurian ¿En qué parte entendí eso? ¿En qué parte lo entiendes? Daniel dice la escritura El profeta Daniel Dice que él tuvo una visión Con un ángel Y dice que él no entendió la visión Pero Dios le dijo Escríbela Porque la visión no es para este tiempo Sino que es para el tiempo final Yo te voy a decir algo Si tú sigues lidiando Con las cosas que tú no entiendes Estarás estorbando el propósito de Dios Para la generación que viene Me aplaudo solo Si tú sigues lidiando Con lo que no entiendes Estarás estorbando el propósito de Dios Para la generación que viene Y aún para tu propio proceso ¿Por qué tienes que entenderlo? ¿Por qué todo tienes que entenderlo? ¿Por qué? ¿Por qué para todo hay que darte una explicación? ¿Por qué Dios tiene que enviar cuatro ángeles Con una pizarra? Para explicártelo todo No se puede Cada vez que tú quieres entender Algo Lo imposible Empezó a tomar lugar En tu vida Explícame el testimonio de él Explícamelo Explíquemelo ¿Qué le decía el doctor? Yo no sé por qué Yo no entiendo por qué Yo no sé por qué Yo me estoy arriesgando con esto Pero ¿Dónde estaba la obra de lo imposible? Más allá del entendimiento Ahí vino a hacerse posible Entonces hijos amados Y los que me ven por internet Dios va a operar en cosas Que tú no entiendes Dios si no Si tú no entiendes No es Dios Si lo puedes definir No es Dios ¿Por qué me tuvo que pasar Lo que me pasó? No sé Pero si es Dios Ahí Dios te lo mostrará Hablaba con unos hijos Delante de una situación Personal familiar de ellos Y yo le decía ¿Y qué aprendieron ustedes Después de esto? Todo, todo cambió Todo cambió Todo Nuestra forma de ver la vida De ver nuestro matrimonio De ver la maternidad De ver nuestra economía Todo cambió Ha sido un trato de Dios Para nuestro carácter Porque Dios Nuestro Padre Siempre tendrá Cosas buenas Detrás de un tiempo En el cual no entendemos Ni los tres perículos Lo que está pasando Me está escuchando ¿No? Yo le digo algo A Job le pasó El cielo El infierno Y la suegra Por encima Mira A Job Le pasó El cielo El infierno El diablo La suegra Y el Señor Le mató todo Y le dejó La esposa Y la esposa ¿Qué le decía? ¿Y la esposa ¿Qué le decía? ¿Qué le decía? Maldice a Dios Y muérete Escucha ¿Qué le dijo Satanás A Dios? Tócalo A ver si no La fe Más de ti En tu propia cara ¿Qué le estaba diciendo? Tócalo Y te va a maldecir Y viene Dios Y le deja a la mujer Y viene Satanás Y se va A donde la mujer Y viene y le dice Maldice a Dios No era la mujer Era el diablo Era el diablo Era el diablo Que encontró una boca Por eso en tiempo de crisis Cuidado a la gente Que escuchas Cuidado a la gente Que tienes acceso Así sea tu mujer Así sea tu esposo Así sea tu hermano Así sea tu amigo Cuando estés pasando Una crisis Cuidado a la gente Que escuchas Cuidado a la gente Que accesa a ti Porque lo que el diablo Le dijo a Dios Fue lo que la esposa De Job Le dijo a Job Y lo peor de todo Que le pasó Todo el mundo Por encima a Job Y nunca supo por qué Nunca supo por qué Porque cuando se le ocurre Ir a reclamarle a Dios Dios lo aguantó 39 capítulos de reclamo Y en el capítulo 40 Le dice terminaste Y viene Job Y le dice si ya Ahora amárrate los pantalones Con alambre púa Porque eso significa La versión Carlos Habla hoy De ciñe ahora tus lomos Ok Ciñe ahora tus lomos Suena re lindo Pero eso fue Agárrate los pantalones Con alambre púa Porque ahora voy a hablar yo Y viene Dios Y le da una vuelta De toda la creación De toda la creación terrenal Y nunca le contestó Por qué le había pasado Todo No entendió nada No entendió por qué le pasó Pero escucha Todo lo que le pasó Lo único Que mostró Fue el orgullo Que había en su corazón Lo único Y como Dios Le dice varón perfecto Santo temeroso De Dios Porque Dios Ve el fin Desde el comienzo Dios no estaba hablando Del Job que estaba ahí Dios estaba hablando Del Job procesado Súbeme Dios estaba hablando Entonces entiende esto Aunque hay cosas Que pareciera no entender Tú sigue adelante Tú mira a Jesucristo Tú sostente Como viendo al invisible Tú sostente Mirando de frente Aunque hayan cosas Que no comprendes Porque cuando Tratas de entender Lo imposible Te agarró Sigo Si fuera por tratar De entender Oye yo vería En la escritura Todos estos casos De personas Que le pasaron desgracia Y nunca supieron Por qué Es más Al punto Que un día Eclesiastes El hombre más sabio De toda la historia humana Eclesiastes Dice esto Hay algo que yo no entiendo Y lo encuentro injusto Que hay gente mala Que le pasan cosas Como si fueran buenos Y hay gente buena Que le pasan cosas Como si fueran malos Esto dijo Eclesiastes Me parece injusto Yo no lo entiendo El hombre más sabio Llegó un momento Que no logró entender La obra de Dios Y nosotros Que con bendición Pasamos De octavo A primero medio Vamos Cree que cachamos Mira para el lado Y dile No le abras la puerta Romano 1 21 748 fotos Este fuera un tirador Romano 1 21 Hoy día en la mañana Le dije Hijo Puedes tomar la foto Para el grupo Cuando voy a revisar La foto 400 fotos Y le hice así rápido Y salíamos todos así Jeremías Pues habiendo conocido A Dios No le glorificaron Como a Dios Ni le dieron gracias Sino que se envanecieron En su razonamiento Y su necio corazón Fue entreenebrecido Versículo siguiente Bonito palabra Profesando ser sabios Se hicieron necios Versículo siguiente Y cambiaron la gloria Del Dios incorruptible En semejanza De imagen De hombre corruptible De aves De cuadrúpedos Y reptiles ¿Sabe lo que está diciendo? Ellos quisieron Entender a Dios Y quisieron ser sabios Y quisieron conocer a Dios Por medio de su entendimiento Y no pudieron Y por eso Se hicieron imbéciles Yo le digo algo Si Dios es Dios Déjelo ser Dios Porque cuando Jesús Le iba a lavar los pies A Pedro Pedro le dijo No le dijo Tú no me lavarás Los pies jamás Y Jesucristo Lo miró Y le dijo Pedro Lo que yo hago ahora Tú no lo entiendes Pero lo entenderás Después Cuando hay cosas Que Mira lo que te voy a soltar Por el Espíritu Cuando hay cosas Que hoy día No entiendes Es porque te están Comunicando Que hay un después Es que no entiendo Por qué Hay un después Es que no entiendo Por qué pasó esto Hay un después Es que no entiendo Por qué me echaron Un después Aleluya Quedó un billete Ahí de ofrenda Jeremías 32 27 La versión De las Américas He aquí Yo soy el Señor Coma El Dios De toda carne Habrá algo Imposible Para mí El Señor No se presenta En ese versículo Como el Dios De todos los espíritus No se presenta Como el Dios De todos los ángeles No se presenta Como el Dios De todos los cielos Se presenta Como el Dios De toda carne Y luego de eso Dice Habrá algo imposible ¿Sabes por qué? Porque otro lugar De operaciones De lo imposible Se llama tu carne Se llama tu carne Se llama tu carne Y mi carne Es otro lugar De lo imposible Cada vez que tú dices No puedo Es la voz de tu carne Cada vez que tú dices Que yo no puedo Es la voz de tu carne Es que yo no puedo cambiar Es que yo no puedo Perdonar Es que yo no puedo Ser diferente Es que yo no puedo Cada vez que tú dices No puedo Es la voz de tu carne Hablando Por eso Dios dice Habrá algo imposible para mí Yo soy el Dios de toda carne ¿Sabe lo que te está diciendo ahí? Cuando tu carne te diga un imposible Búscame a mí, búscame a mí Cuando tu carne grita un imposible Búscame a mí Porque a mí sí me va a obedecer Porque yo soy el Dios de toda carne A mí me va a obedecer Por eso cuando mi carne me grita lo imposible Cuando mi carne cuestiona pelea Yo voy a Dios Porque en Él encuentro la respuesta Y por último si no hay respuesta Él hace callar mi carne Porque delante de Él calle toda carne Calle toda carne Entonces la carne alimenta lo imposible La carne se enferma La carne tiene tendencia De siempre ver lo imposible Imposible, imposible No es que esto no se puede No es que esto no se puede Es que esto no se puede Si no se puede vos tenías una religión No tenías un Dios Si no se puede lo que tú tenías una religión Soy canuto de hueso colorado Si no se puede tener una religión Pero no tenía Dios Porque en Dios al que cree Todas las cosas Todas las tabar Todas las sustancias Todas las palabras Todos los tabar Le son posible Al que cree Todo le es posible Caramba Al que cree Todo Todo le es posible Si usted obedece Si usted obedece ¿Por qué le cree Al no puedo? ¿Por qué le cree Al no tengo? Porque lo que tienes Es una religión No un Dios Porque cuando tiene un Dios Cuando tienes una relación Con Dios No es imposible No es imposible Voy terminando ¿En serio? Daniel está tirando Para arriba La guagua Mira Salieron las tinturas Decir ¿Qué hay así? Lleviste Oye Llegó hablando Lleviste ¿No? Llegó Lleviste 13 ¿Están aprendiendo? Ay Señor Siento que la voz La tengo tan agotada Y me queda el sábado La conferencia Cerrar la conferencia Y el domingo La reunión Y la próxima semana Estoy ministrando En una conferencia En Argentina Donde me toca Bebú Matiné Bermud Despedida Y ginger ale Sábado Sábado 40 Salmo 40 Salmo 40 Versículo 13 Porque estoy rodeado Salmo 40 Verso 13 Eso cualquier cosa Menos Salmo 40 Porque estoy rodeado De tantos males Que es imposible Contarlos Las culpas Me tienen atrapado Y ya no alcanzo A ver Son más Que los cabellos De mi cabeza Y me faltan Las fuerzas Fíjate lo que Está diciendo Ahí Me han rodeado Tantos males Que me es imposible Contarlos Las culpas Me tienen atrapado Escucha Otro lugar Donde se sustenta Lo invisible Es imposible Perdón Es sin vivir Con culpabilidad Yo te digo El Señor Te perdona El pecado Pero ya un día Mírate al espejo Y Dios Perdónate a ti mismo Si ya le embarraste Ya que vaya a hacer Mírate al espejo Y perdónate Perdónate lo bruto Que fuiste Perdónate lo hueso Duro de roer Perdónate lo Cabezón Perdónate por haber Perdido tu familia Perdónate por haber Perdido esa vez Que te ganaste el loto Los 600 millones Perdónate Si ya ya pasó Ya 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 Perdónate por haber Te farreado el trabajo Por haber llegado 400 veces tarde El otro día Leía un tipo Que llevaba como 10 años Con licencia médica Y demandó A la empresa Porque no le subía El sueldo Oye lo leí De verdad Decía insólito Hombre lleva 10 años Con licencia médica En una empresa Y la demanda Porque no le subían El sueldo Perdónate Porque una persona Que vive con culpas Siempre Caminará en lo imposible Siempre Una persona Que vive con culpas Me está escuchando No Es una persona Que pierde la visión Porque dice No alcanzo a ver Una persona Que vive con culpas Pierde las fuerzas Yo le digo algo De lo único Que el Señor No lo puede sacar A usted de la culpa Porque de la culpa Tiene que salir usted solo Yo viví muchos años Con culpa Por toda la situación Familiar Por todo el daño Que le hice a mi familia Antes de conocer a Cristo Viví muchos años Con culpa Muchos años Con culpa De veras que si Me costaba Me costaba Sentirme perdonado Me costaba Sentirme Como que había Ya compensado Mi mal actuar Con mi familia Me sentía Mal Como que no daba La medida Hasta que un día Entendí que era culpa Yo sé que usted es perfecto Que nunca ha hecho algo En su vida Que lo hace caminar Con culpa Pero hay que sacarse La culpa Porque lo único Que la sangre de Jesús No puede limpiar Es la culpa Te limpia el pecado Pero la culpa Te la tienes que sacar tú Porque ahí se sustenta Lo imposible Y voy cerrando Jeremías 5220 ¿Qué tal esta? Ando con púlpito personal Aquí Puede ser un caladito O como la chica Agogó esta Que usa una cosa Ah ya te vi Vos fuiste el primero Que me la soplaste La agogó cartel Entonces Mari mira Mari Todos los fuegos Que le caigan ahí encima Jeremías 5520 Me encanta este versículo Están aprendiendo Está aprendiendo Por donde le está Entrando lo imposible Mira el que está al lado Y dile Jajá No pero dile con voz De jajá Así jajá Jeremías 5220 También las dos columnas El depósito Los doce toros Que sostenían el pedestal Que había encargado El rey Salomón Para el templo Esta es la versión Que estoy leyendo Y dice Imposible calcular Imposible calcular Lo que pesaba Lo que pesaba El bronce De aquellos objetos Otro lugar Donde se sustenta Lo imposible Y aquí van a morir Algunos Cuando usted se pone A calcular Vamos a ir a A firma Pobre Salir Seré yo señor Que está todo el rato La salida Cuando te pones A calcular Imposible De calcular Está escrito Cuando te entra Lo imposible Es cuando te ponía A sacar cuenta Es que tengo Que sacar cuenta Y para qué Si por más Que saquís cuenta Siempre te va A sumar Lo mismo Deja Dios Ser Dios Deja Dios Ser Dios Y yo te voy a enseñar Un principio Que llevo Años Caminando En él Llevo Años Caminando En él Si te Alcanza No es Dios Porque Dios Opera Cuando no Te alcanza Dios Se mueve Y opera Cuando los cálculos No dan Dios Opera Y se mueve Cuando los cálculos No dan La matemática Se tiene que rendir Los números Se tienen que rendir Porque Llega un momento Que dice Este tipo Dejó de calcular Me metió En un problema Y Dios dice Si Ahora te voy A bendecir Ahora te voy A liberar Es tu finanza Ahora te voy A liberar El negocio Ahora te voy A liberar Tu nuevo Estatus Tu nuevo Estatus Cuando el hombre Quiere calcular Cuando el hombre Quiere calcular Mete la pata Aleluya He estado Hoy día Acordándome Cuando estábamos En 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 Jota Pérez Y llegó Lorena No esta Lorena Otra Lorena Y llegó Lorena Con una Con una Proyectora Que se usaban En Tu estabas Cuando llegó La Lorena A Benavides Con esa Proyectora Que tenía Un bracito Así Y era una Proyectora Donde uno ponía Una transparencia Y proyectaba Esa fue Nuestra Primera Data Tu sabías Lo que era Hacer Esa transparencia Para que quedaran En cachar Pasarlas Por una Fotocopiadora Que no se Doblaran Era toda una Historia Al final Así hay un Dibujo Nomás Con la mano Y lo proyectaba Y las letras Las canciones Se proyectaban En un pedazo De sábana Blanca Y me recordaba De eso Hoy día Esa Proyectora En ese tiempo Costó 25 mil pesos 30 mil pesos Tu también Donaste una ¿Verdad? ¿Cuánto te costó La que tu compraste En esos años ¿Te acordás? Como 250 lucas Le costó Y esta era Más un gía Esta era Más fifí Trabajaba Trabajaba En Oracle Esa fue Nuestra primera Nuestra primera ¿Y sabes Por qué Me editaba eso? Porque allá atrás Me llegó La otra pantalla Que vamos a poner Ahí al centro Donde está El logo De lado a lado Una franja Gigante Solo la pantalla Vale 20 millones De pesos De pasar De un Proyector Que había que ponerle Una mica Transparente Hoy día Ya tenemos 50 millones De pesos Solo en pantalla ¿Sabes por qué? Porque llega Un momento Que Dios Se quiere glorificar Cuando tú Dejas de calcular Y dejas A Dios Ser Dios Cuando tú Dejas de calcular Y dejas A Dios Ser Dios Me recordaba Y le daba Gracias a Dios Déjate de calcular Es que como Lo voy a hacer Es que el sueldo No me alcanza No te va a alcanzar Nunca si sigues Calculando Deja que Dios Sea Dios Es que como Lo voy a hacer Deja que Dios Sea Dios Sé fiel a Dios Siembra Diezma Pacta Entrégale tu honra Y vos levanta La mano Chutea Y grita Gol Cierra el ojo Hace así Y sale corriendo Y grita Gol Porque Dios Tiene el poder De hacer Que esa flecha La aventura Se transforme En un acierto Dios Tiene el poder Escucha lo que Te digo Dios Tiene el poder De hacer Que una flecha La aventura Se transforme Se transforme Y Una flecha Una flecha Y el tipo Donde estaba Donde estaba Cabe escondido Y disfrazado Y viene Bajando la flecha Y la flecha Lo cachó Que venía Con una pechera Blindada Y la flecha Tele dirigida Y la encuentra El lugar Donde se amarraba La pechera Y en el espacio Que le quedó Donde se amarraba La pechera Ahí se le mete La flecha Como la mancha Mía Ahí se le mete La flecha En el espacio Donde se amarraba La pechera En el chaleco Antibala Donde se le unía El chaleco Ahí se le metió La flecha Porque cuando Dios dirige Algo Porque cuando Dios está En el asunto Lo que lanza Que parece Imposible Dios en el aire Lo agarra Lo da vuelta Lo lleva Lo posiciona Lo direcciona No confíes En una pechera No confíes Aunque el diablo Se vista De acero Dios Va a meter La flecha Donde el No lo espera Porque para Dios Nada es Imposible Imposible Días Se acordaban De mi polera Había Betarraga Arriba De la ensalada Me puse Babero Me chanté Un mantel Me hice así Con una chaqueta Porque andaba Con una polera Hugo Voz De dos posturas Blanca Resplandeciente Como la nieve Y me tapo Hasta acá La cuestión Y comí Así Pero hijos Así Llego a la casa En la noche Me saco la polera Y en la parte De abajo La polera Aquí abajo Abajo La mancha De beterraga Con aceite Oliva Más encima Imposible Sacar Pero como estoy Hablando De lo no imposible La voy a sacar Diga conmigo Dios Tiene el poder De hacer Que las cosas Imposibles Se vuelvan Posibles Se vuelvan Posibles Se vuelvan Posibles Dios Tiene el poder Yo sé El Dios Que predico Yo lo he visto Obrar En las cosas Más locas Yo lo he visto Obrar Dios Tiene el poder De hacer Que lo imposible Se vuelva Posible Bendito Sea Dios Bendito Sea Dios Bendito Sea Dios Quédate de pie Ponte de pie Aleluya Que es lo que quiere Lo imposible Dios Tiene el poder Cuando veo A mi nieto Samuel Me recuerdo Que no es imposible Cuando veo Gente siendo Próspera Me recuerdo Que no es imposible Cuando veo Gente siendo Levantada del Muladar Me recuerdo Que no es imposible Cuando veo A Lorena Con los de allá De Concepción Lorena Con Marcelo Que cuando los conocí Usaban un grillete En la pierna Porque venían saliendo De la cárcel Porque eran mecheros Usaban un grillete En la pierna Y el pastor Y el pastor Los conoce En la feria Vendiendo producto Arriba de una sábana En la feria Y ahí tienen Un reencuentro Con Dios Lorena Y Marcelito Salgado De Concepción Y tienen un reencuentro Con Dios Y van a la iglesia Y le cuentan Al pastor Su testimonio Años presos Con un grillete En la pata Y el Señor Empieza a orar En ellos Empieza a tratar En ellos Empieza a liderarlos Ellos empiezan A creer a la palabra De Dios Empiezan a abrir Un negocio Un poquito más grande Se fueron de la calle Y se fueron a un lugar Y arrendaron un lugar Y pusieron ahí Sus cosas Para vender productos Cositas china Y les fue bien Y les estaba yendo bien En su negocio Y viene un día Y escuchan la palabra Del inicio de año Sobre la consagración Sobre las primicias Y me contaba El pastor Mauricio Que llegan con una bolsa Llega de plástico Llena de dinero Y se la ponen Encima de la mesa Al pastor Y le dicen Pastor Oímos el mensaje De la consagración Aquí están todas Las ventas Que hicimos en este día Fue la mejor venta Que hemos hecho En mucho tiempo Once millones Setecientos y tantos Mil pesos Hasta moneda Y lo pone ahí Y le dice Esto es todo Para el Señor Todavía tenían El grillete En los pies Cuando hicieron eso Empezaron Dios A prosperarlo A prosperarlo Voy a Concepción Le suelto una palabra Y le digo Cuando te saquen Ese grillete De tu pie Comienza la nueva vida Que Dios tiene para ti Y vas a ver Y vas a ver como Dios Te acelera tu vida Te acelera tu finanza Te acelera tu familia Cuento corto Vienen llegando De China Están abriendo Sucursales En diferentes lugares Están abriendo Sucursales Fuera del país Van a abrir En México Y ahora Los productos De ellos Vienen con M y L Distribuidora Tienen como Siete locales Están facturando Millones de pesos Mensuales Compraron productos Exclusivos Con su marca En tres años Porque Dios Tiene el poder De hacer cosas Imposibles Dios tiene el poder De hacer cosas Imposibles Cuando tu le crees Cuando tu le crees Dios no es hombre Para mentir El otro día Fuimos a su casa Es una de las casas Donde yo me siento Cómodo cuando voy He ido dos veces A su casa Y me siento cómodo Cuando me invitan Y fui a su casa Y yo había ido La vez anterior A otra casa Bonita Normal Y yo creí Que me llevan A la misma casa Y cuando me llevan A su casa nueva Wow Pero que casa Tú estabas conmigo Pero que casa Oye pero de tres pisos Para allá Cuatro subterráneos Tres piscinas Tremendo quincho Era una cosa Impresionante Tremendo Vendían en una sábana En la feria Pero dejaron De ver lo imposible Y le creyeron A Dios Yo hoy día Vengo a decirle A todos mis hijos Que están aquí De la reunión Oasi Es tiempo De que le creas A Dios Es tiempo De que dejes De cuestionar Es tiempo De que dejes De creerle A lo que ven Tus ojos Es tiempo De que dejes De creerle A lo que tus emociones Dicen Es tiempo De que dejes De razonar Es tiempo De que dejes De tratar De entenderlo Todo Dios tiene un plan Dios tiene un propósito Dios lo va a hacer Dios es Dios Dios no tiene que pedirle Permiso a ninguna carne Él es Dios Él es Dios Y Él se goza En los que le creen ¿Cuál es el propósito De lo imposible? Aleluya Tú te das cuenta El valor Se lo digo Para la gloria De Dios Que yo le tengo Este servicio Y a la palabra De Dios Yo tengo Hijo 17 discípulos Tengo 6 matrimonios Pastorales Aquí Tengo 400 discípulos Que se podrían Parar aquí Al frente A ver esta palabra Y yo no he soltado La reunión oasis Desde que comenzó No la he soltado No la he soltado Hoy día Podría haberla soltado Me levanté A las 4 y cuarto De la mañana Podría haberla soltado Pero aquí estoy ¿Por qué? Porque yo tengo Un compromiso Con Dios Con su palabra Con su presencia Y contigo Para que tú Dejes de poner excusa Para que tú Te sacudas La excusa Y tú creas En Dios Creas al propósito De Dios Creas al proceso De Dios ¿Cuál es la intención De lo imposible? Y con esto termino Aleluya Segunda de Pedro 2.19 Aleluya Aleluya Segunda de Pedro 2.19 Los camarógrafos Los voy a colgar Porque me tapan Todas las pantallas ¿Para qué compré pantallas? Se metaban los camarógrafos Gloria a Dios Voy a usar Camarógrafos Colgados mejor Les prometen libertad Y son ellos mismos Esclavos de corrupción Porque el que es vencido Por alguno Es hecho esclavo Del que lo venció Cada vez que el imposible Que el imposible te vence Te está sometiendo a esclavitud Porque el que se deja vencer Por uno Por uno Es esclavo del que le venció Por eso cuando tú dices No esto es imposible Pum Te está esclavizando Cuando tú miras y dices Esto es imposible Pum Te está esclavizando Cuando tú razones Dices esto es imposible Pum Te está esclavizando Cada vez Esa es la intención De lo imposible Esclavizarte Por eso hoy día Vamos a renunciar Apágame la luz Vamos a renunciar A todo lo imposible A todo lo imposible Era imposible Jonathan Que mi matrimonio Se restaurara Después de siete años Era imposible Que nos restauráramos Con mi mujer Después de siete años Cuando yo tenía La libreta llena de hoyos De corchete De las demandas De pensión de alimento Era imposible Que nos restauráramos Era imposible Que la familia Volviera a vivir Era imposible Pero para Dios No hay nada imposible ¿Sabes cuándo? Cuando tú te rindes Y le dices al Señor Yo me rindo Yo me entrego Yo me rindo Yo me someto A tu voluntad Yo me someto Al proceso Yo me someto A lo que tú quieres hacer Yo me someto a ti Iglesia hoy día Vengo a esta reunión Oasis Para decirte Quítate lo imposible Si lo imposible Está en tus ojos Arráncalo de ahí Si lo imposible Está en tu mente Arráncala de ahí Si lo imposible Está en tus emociones Arráncalo de ahí Donde esté lo imposible Quiero que lo arranques Quiero que lo arranques de ahí Dale esa música Quiero que lo quites de ahí Quiero que cierres tus ojos Y levantes tus manos Y tú le digas a Dios Hoy día Arráncalo imposible Arráncalo Señor Arráncalo, arráncalo Arráncalo de ahí Arráncalo de ahí